Amado Padre Celestial, en esta mañana me acerco a ti con un corazón agradecido por el don de la vida. Gracias por permitirme ver la luz de este nuevo día. Te alabo y bendigo por todas las bendiciones que me has concedido. Hoy, Señor, consagro todo mi día a ti. Te entrego mis pensamientos, palabras y acciones para que todo lo que haga sea conforme a tu voluntad. Guía mis pasos, ilumina mi mente y fortalece mi corazón para que pueda reflejar tu amor en cada momento. Que cada encuentro, decisión y desafío que enfrente hoy sea una oportunidad para glorificarte. Te pido, Señor, que guardes a mi familia y a mí bajo tu manto protector. Por tu sangre preciosa, cúbrenos y protégenos de todo mal, de las malas intenciones, de los ojos envidiosos y de aquellos que quieran hacernos daño. Que ningún mal toque nuestras vidas y que podamos regresar sanos y salvos a nuestro hogar al final del día. Envía a tus santos ángeles para que nos acompañen y nos guíen en cada paso. Llena nuestro día de tu paz y tu amor y danos la confianza de que, pase lo que pase, tú estás con nosotros, protegiéndonos y cuidándonos. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, virgen pura, y en tu poder voy confiado. Pues yendo de tu mano amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, tú que nos proteges tanto, como verdadera Madre. Haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.